Durante todo el mes de febrero por la compra de calderos de la marca Universal te damos el 10% de descuento. En esta temporada escolar consiente a tus hijos con los nuevos estilos en loncheras de la marca Plasti Hogar. Lleva por solo $139,000 pesos ventilador marca Samurai 3 en 1. Este ventilador le permite adecuarse en tres posiciones, piso, mesa o pared. En Hiper Punto encuentras recipientes de la marca Snagbar, los cuales harán de tu cocina un mejor estilo. ¡Gracias! En nuestra sección de herramientas encontrarás las marcas The Wall, Boss, Black & Decker y Skir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!